¡Suscríbete al canal! El principal logro alcanzado en los primeros 30 días de intervención en el Parque Berrío fue la recuperación del espacio público. Allí cerca de 200 puestos informales fueron retirados mientras los comerciantes formales fueron distribuidos de forma organizada. Tenemos unas mesas ya de trabajo donde no es solo decirles venga córrese una cuadrita más, sino como les damos soluciones reales de empleo y oportunidades y ese es el proceso en el que estamos. La intervención que adelantan las autoridades en el centro priorizó devolver la seguridad a las cerca de 100.000 personas que transitan en promedio cada día por el Parque Berrío. Están sacando todos los trabajadores del Parque Berrío porque venden mucha cerveza y mucha droga en el parque, entonces la policía ha mejorado bien. Yo que siempre frecuento este parque, veo extraño y veo cómo está de bueno. La administración municipal también resalta que en el último mes las denuncias sobre robos en el centro disminuyeron 35%. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Los estamos saludando desde el estudio de Telemedellín, donde estamos saliendo en directo a través de periodísticos Telemedellín. El año pasado se registraron seis homicidios en el Parque Berrío, también hubo 309 riñas, casi una diaria. Hubo más de 900 informes de atracos, esto es casi cuatro al día. Todos estos indicadores hicieron que la actual administración municipal que tomó posición el pasado 1 de enero decidiera intervenir un lugar neurálgico, un punto rojo como se denomina en términos de seguridad el Parque Berrío. Ya lleva cerca de 30 días esta intervención, ayer en un acto público presidido por el propio alcalde Federico Gutiérrez, se le entregó a la comunidad ese Parque Berrío renovado. Ustedes pueden ver que el Parque Berrío hoy en día parece como hace 30 años más o menos, o 25 años, donde se podía caminar, donde había menos congestión. El Parque Berrío es como una microciudad, donde hay venteros ambulantes, venteros fijos, personas que prácticamente viven en el parque todo el tiempo y los transeúntes. Hay ya algunos indicadores que señalan que han disminuido estos índices que les acabo de relacionar. Para hablar precisamente esta noche sobre ese tema, la recuperación del Parque Berrío, ese lugar tan reconocido de Medellín, pues tenemos dos invitados para conversar con ustedes y nosotros. Son ellos el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas. Secretario, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Juan. También tenemos al gerente de la Corporación Cívica del Centro, Corpo Centro, Jorge Mario Puerta. Jorge, buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches y gracias por la invitación. También, pues ustedes pueden interactuar con nosotros. Recuerden, estamos saliendo en directo, nos pueden llamar a las líneas telefónicas y también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Para ello tenemos a nuestro periodista online, que es Jonathan Acevedo. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Juangui. Buenas noches a todos los televidentes. Ya saben que a través de Arroba Telemedellín en Twitter y de nuestro Facebook Telemedellín Aquí te ves, nos encontramos para poderles resolver todas sus dudas e inquietudes del tema de esta noche. Muy bien, vamos a comenzar entonces de una vez hablando de esta gran intervención. Secretario, ¿cómo comenzó este tema de la intervención? Los primeros movimientos después de la posesión de todo, la parte pues de la alcaldía, de todo el staff de la alcaldía fue intervenir el centro de la ciudad y específicamente el parque de Berrío. ¿Cómo se ha desarrollado esta intervención? Bueno, inicialmente el alcalde en su programa de gobierno tenía estipulado la intervención en el centro de la ciudad. Como lo dices tú, empezamos a hacer un análisis de los puntos rojos del centro y de dónde ocurrían la mayoría de los delitos. Observamos que era en el parque de Berrío, en la zona de la Plaza Botero y en el parque de Bolívar. En el parque de Berrío se presentaba un delito mayor que es el de robo de celulares. El 50% de los robos de celulares del sector de la Candelaria era allí en el parque de Berrío. Empezando la administración hubo un homicidio allí en el parque, lo que hizo que aceleráramos todo este proceso y que empezáramos a caracterizar cada una de las actividades que allí se desarrollaban. Había más o menos unas 200 personas, unos 200 venteros ambulantes. En las horas de la noche se incrementaba este volumen y ni decir lo que pasaba en los fines de semana. 70 de estos venteros eran aquellos que vendían bebidas con contenidos alcohólicos, la cerveza. Que esto está prohibido por el Código de Policía y está prohibido en la Ciudad de Medellín. La venta de estos productos, ni decir lo que había allí de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Así también como venta de estupefacientes. Iniciamos la caracterización en este sentido y en el transcurso de 30 días, como lo anunció el señor alcalde, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Cultura, Secretaría de la Juventud. Hicimos un proceso integral, cada uno de ellos haciendo lo que debía hacer allí para lograr la recuperación de todos los espacios que había allí en el parque. De manera formal se hizo el retiro de estas personas y posteriormente se conforma allí una mesa de trabajo donde cada una de las actividades comerciales de los venteros está representada y empezamos un proceso de diálogo en el cual algunos de ellos hoy están siendo capacitados para desempeñar otras labores en el comercio. Otros están preparándose, haciendo su primaria, su bachillerato. Otros de ellos se reubicaron en sectores diferentes del centro, con una autorización previa para que no ocupen también espacios indebidos. Algunos de ellos se desplazaron hacia los sitios más cercanos a su vivienda y esta conversación se viene adelantando y se continúa haciendo hoy con unas visitas familiares para ver que cada una de ellas no sea un desplazado más de las actividades económicas y que su modo vivendi pueda seguir obteniendo en la actividad que le produzca algo. Jorge, ¿ustedes cómo ven desde esta especie de veeduría cívica que tiene la Corpo Centro sobre el centro de la ciudad esta intervención que se está haciendo en el Parque de Berrío? ¿Cómo la ven ustedes como ciudadanos que también son? Nosotros, Juan Guillermo, estamos muy complacidos con la intervención, no solamente del Parque de Berrío, sino también del Parque de Bolívar y Plaza Botero. Veníamos pidiéndolo hacía muchos años. Lamentablemente la problemática en los últimos años se había incrementado bastante y entonces cuando el alcalde anuncia esa intervención nosotros inmediatamente lo apoyamos. Y hoy, un mes después, seguimos apoyándolo, cuenta con todo el apoyo de los comerciantes formales, de la empresa privada y con absoluta seguridad cuenta también. Con el apoyo de los ciudadanos. Entonces, nosotros estamos complacidos, hemos recorrido estos espacios, vemos que hoy hay un cambio que es palpable, que la gente puede caminar tranquila, que es más seguro, que hay fuerza pública y que no se presenta el desorden en el espacio público que se venía presentando en los últimos años. Vamos a recibir la primera llamada de esta noche. Marco Arcila nos está viendo en San Javier. Marco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le parece esta intervención que se está haciendo del Parque de Berribo? Hombre, sí, magnífica. Y quiero decirles que hace muchos años se ha venido presentando esta problemática en estos parques, no solamente del Parque de Berribo, sino muchos parques. Pero bueno, ya empezaron a trabajar, porque es que una ciudad de tanta inversión, tanto turismo, y pasar uno a cualquier hora del día y encontrarse en el Parque de Berribo, unos focos de hombres de inseguridad, de venta de droga, de indigentes, y de venta de licor y todo. Entonces, yo, por ejemplo, digamos, le esquivo pasar por ahí cuando voy al centro, porque se encuentra uno, pues, con estos focos de inseguridad, de venta de droga, y que es un parque, y los parques son de diversión para que las personas vayan a sentarse y compartan, y las personas de la tercera edad, pero ¿quién arrima, pues, en estos estados? Pero me parece, pues, que es maravilloso esta intervención, y ojalá lo sigan haciendo con los demás parques que tenemos en la ciudad de Medellín. Buenas noches, lo ofrecito por el programa. Marco, muchísimas gracias por estar viendo nuestro programa. La invitación para ustedes también es para que nos llamen, 268-6033, se comuniquen con nosotros y a través de las redes sociales, pues, también interactúen. Secretario, antes, cuando se hacían estas intervenciones, se producían unos efectos colaterales que tal vez causaban algún tipo de problemática social. ¿Eran retirados las personas que ejercían el comercio, ya sea informal, en este sector, y no se sabía muy bien qué pasaba con ellos? Debían buscar asiento en otros lugares del centro, y digamos que trasladaban el desorden hacia otro lugar. ¿Cómo se está controlando esto para, pues, no causar un desplazamiento y un problema social a las personas que derivan su sustento del trabajo allí, en el Parque de Berrío? Bueno, pues, hoy sabemos cada uno de ellos qué actividad estaba desempeñando. Bueno, como les digo, la caracterización se hizo previamente a la entrega del parque por parte de ellos, porque es muy importante. Ellos no salieron a la fuerza. Ellos entregaron el parque. Es decir, fueron colaboradores con las autoridades y con la administración, como un aporte de todas estas personas de la ciudad. Y entonces ahí nos queda un compromiso. Nos queda el compromiso de buscarles a ellos una actividad en la que puedan tener un sustento para sus familias. Entonces, tenemos un inconveniente en el momento que tenemos que reconocerlo, y es con aquellas personas que estaban desempeñando una actividad que no es legal. Ilícita, claro. No tan grave como, es decir, quienes estaban con expendios de drogas, eso sí no hay absolutamente nada que hacer, sino judicializarlos. Claro. Pero aquellos quienes estaban vendiendo cerveza, en este caso, que tampoco es permitido en el espacio público, pues algunos de ellos tenían el sustento de sus familias por esta actividad. Debemos buscarles una diferente. Y en eso estamos. Pero lo que sí tratamos de evitar es que haya un desplazamiento de esta actividad a otros sectores de la ciudad. Jorge, en los alrededores del Parque de Berrío, pues todo es una vocación netamente comercial. Hay instituciones establecidas desde hace muchísimo tiempo, pues ahí está obviamente el Banco de la República, hay almacenes de cadenas grandes en los alrededores, pero también hay pequeños comerciantes. ¿Cómo están percibiendo ustedes que reciben estos comerciantes que tienen su local en los alrededores del Parque de Berrío, esta intervención? ¿Cómo los ha beneficiado? Las noticias definitivamente son muy positivas. De hecho, en el Parque de Berrío no solamente hay también esos pequeños comerciantes y en los alrededores, sino que también hay hoteles importantes como el Hotel Notibara, que estuvo durante mucho tiempo afectado por el tema de inseguridad, que los propios huéspedes no podían salir a Plaza Botero. Hoy ellos reportan mayor tranquilidad, reportan que los visitantes pueden ir, visitar las esculturas, entrar al museo sin que les pase nada. Tenemos también una corporación muy importante, que es la Corporación Universitaria Remington, con grandes problemas de seguridad, con solo salir de la puerta del edificio con el tabaco antiguo a montarse al metro, los estudiantes eran atracados uno o dos por día. Esos reportes terminaron. Hoy hay tranquilidad. Sin embargo, también tenemos que reconocer que esa tranquilidad sea en el horario diurno, es decir, 5 o 6 de la tarde. De alguna manera, falta que la dinámica nocturna, es decir, después de las 6 de la tarde, cambie. Porque al no presentarse tanto control como el que se hace en el día, en la noche cambia un poco la dinámica y se complica el tema de seguridad. Pues yo convierto en pregunta lo que acaba de decir Jorge para el secretario. ¿Qué se está haciendo en las noches en el Parque de Berrío? Porque se cambia totalmente la vocación del Parque de Berrío y son otro tipo de habitantes y de transejuntes los que van allí en la noche. ¿Cuál es el control que se está haciendo entonces de la zona? El control se hace con un equipo, con un grupo especial de la policía, pero no solamente los policiales presentes. Hemos implementado con la policía metropolitana el grupo, por ejemplo, del GAULA, que allí está presente. La SIJIN también está con policía judicial en este rector y los controladores del espacio público. La actividad en el centro y en este rector específicamente va más o menos hasta las 10 y media de la noche. Hasta esa hora vamos a estar allí presentes. Un poco menos fuerte la presencia de la policía de las 10 y media de la noche para adelante, pero es cierto, se tenía solamente unos horarios hasta cuando se cumplía el horario habitual de los controladores del espacio público, que era hasta las 6 de la tarde. Ya hemos corregido y esperamos que esta experiencia que tenemos ahí en el parque la podamos replicar en otros parques y no solamente que sea la circunstancia que se presenta de estos 30 días que ha dado el alcalde para la recuperación, sino que permanezca así y que la ciudadanía se empodere de lo que estamos haciendo y se apodere del parque, como lo vamos a ir notando con la presencia de actividades culturales que se van a ir desarrollando allí en ese sector. Claro, para atraer a las personas que por algún tipo de temor no habían vuelto al parque de Berrío. Vamos a recibir una llamada desde el barrio Belén. Allá está Horacio Cadavid. Horacio, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos ¿cuál es su inquietud, Horacio? Pues mi inquietud es felicitarlos por las modificaciones que están haciendo en el parque de Berrío, lo que van a hacer en el parque de Bolívar, lo que van a hacer en el Plaza Botero y también espero la calle Boyacá, que eso es una vergüenza para Medellín. Le digo sinceramente, yo traté de hablar a la ligera cuando el gobernador estaba todavía en ejercicio aquí en la biblioteca de Belén y le dije, señor gobernador, trate de hablar con el alcalde Gaviria. Yo sé que hay mucha gente pobre o habemos gente pobre, pero es que se tomaron el centro de la ciudad y eso da vergüenza con los turistas que uno ve en Medellín. Es que eso da pena, da pena Medellín como está el centro de Medellín. Qué bueno que usted, que tiene más acceso con el alcalde, le pudiera decir esto, que es que a uno le da pena ver el centro de Medellín. Ojalá sigan con esta reforma, es muy grato para uno. Don Horacio, muchísimas gracias por su participación. Ya le iba a trasladar esa pregunta, Jorge, si ustedes desde la corporación han detectado cuáles son los otros puntos rojos que tiene el centro de la ciudad. Juan Guillermo, muchos. Como lo dice el televidente Boyacá, otro muy crítico es los bajos del viaducto del metro entre la estación Prado y Plaza Botero. Así es. Hoy con la intervención que hizo la alcaldía en estos otros tres parques, parte de la problemática se ha trasladado al Parque San Antonio. Si bien allá había algunas bandas ya detectadas, lo que han dicho quienes están permanentemente en el parque es que hay un movimiento diferente, que han llegado nuevas bandas, que han llegado nuevos venteros. Entonces, digamos que esas problemáticas, como lo decíamos ahora, se van trasladando y habrá que ir creciendo el área de intervención de alguna manera que podamos recuperar cada vez más cuadras y pasajes comerciales en el centro. Pero, y aunque no son tan graves las problemáticas, también hay otros sitios por recuperar que son emblemáticos, que son el pasaje Junín peatonal y Carabobo peatonal. Que si bien Carabobo fue la última intervención grande que se hizo en el centro hace cerca de 10 años en su peatonalización, lo que ha pasado en el último año y medio o dos años es que hemos visto que se ha llenado de ventas de productos legales e ilegales. Se ha perdido territorio. Inclusive uno encuentra en Carabobo ventas de celulares en el piso. Y los celulares sabemos la complicación con el tema. Entonces creo que hay muchos más sitios pero esos el que dice el televidente y estos otros que ya les he mencionado podrían ser unos puntos focales para próximos meses. Secretario, hay un dato que preocupa un poco y es que detrás del ventero o detrás de la persona que llega a ofrecer todo tipo de servicios hay una organización que maneja ese personal. Hay una no sé si quepa la palabra una industria alrededor del tema. ¿Cómo se va a hacer para atacar la raíz del problema? Porque si quitan un ventero llega otro lo trasladan la organización sigue moviéndose como un pulpo en sus tentáculos por las calles del centro. La verdad es que hay que pensar como en unas políticas para atacar la raíz del problema. La dinámica del espacio público va a cambiar un poco. Yo lo he dicho de varias maneras los problemas de la ciudad son los mismos. Cuando termina una administración y empieza otra no es que el problema sea diferente la forma de abordar el problema es la que cambia. En espacio público se va a proceder a tener unas personas que no lo vamos a denominar controladores del espacio público. Estos son quienes van a decirnos qué es lo que está sucediendo no tienen ninguna labor policiva no tienen ninguna labor de contención pero sí una labor de información. Vamos a iniciar la caracterización de cada una de las personas que están en el espacio público para saber de qué forma tratamos el problema. Si bien es cierto hay algunos de estos de estos puestos que son digamos ocupados por unas personas que trabajan allí pero que los dueños del sitio que no se debería denominar así pero quienes han invadido ese espacio público por tanto tiempo se sienten dueños de él son unas organizaciones y son organizaciones ilegales. Allí es donde vamos a empezar una intervención fuerte pero también dándole la opción a estas personas que tengan una actividad comercial diferente a la que desempeñan allí en ese sector. Claro. Vamos a recibir otra llamada vamos al sector de Castilla ya está Carlos Mario Palacio Carlos Mario buenas noches bienvenido. Buenas noches para saludar al doctor Gustavo Villegas sobre la situación que es de la regulación del centro de Medellín me parece muy favorable lo que está haciendo la alcaldía de Medellín por parte de la Secretaría de Seguridad. Carlos Mario pues muchas gracias por su participación mire bien secretario como la gente ya empieza sobre todo gente de la comuna nororiental noroccidental que trabaja en el centro todos los días tiene que ir al centro de la ciudad pues ya se sienten mejor se sienten más respaldados y se les puede dar como un parte de tranquilidad al respecto. Sí Juan y ahí lo siguiente ya nosotros tenemos cinco fases de intervención es decir esta es la primera con estos tres parques pero ya continuamos en Castilla se han venido presentando algunos inconvenientes de orden público pero al mismo tiempo en esa segunda fase en Castilla ya vamos a iniciar también el trabajo en el Boulevard de Castilla hay que recuperar no solamente la parte la parte formal sino también todo lo que tiene que ver con la organización en cuanto tiene que cuanto tiene que ver con movilidad y con esos 20 los ambulantes que hay allí Castilla es un sitio que hay que recuperarlo así de esa manera tiene personas que han sido los promotores de todo el desarrollo que ha habido allí y como tal hay que respetarlo si bien es cierto hay algunos incidentes que allí suceden no se puede estigmatizar ese sector lo mismo Belén el parque el parque de Belén va a tener una intervención pronta porque no nos vamos a concentrar solamente allí en el centro sino que en los diferentes parques de la ciudad que son los sitios donde se reúne la familia son los sitios que nosotros frecuentamos permanentemente con los amigos y los tenemos que recuperar finalmente para que la gente de bien pueda disfrutar la ciudad Jorge el comercio legalmente establecido en locales en edificios no solo pues en el parque de Berrío sino en el centro de la ciudad ustedes como corporación han recibido algún tipo digamos de interacción con ellos de si están siendo extorsionados si están si hay cobro de vacunas en los negocios legalmente establecidos en el centro como está esta problemática que se vive en otros sectores de la ciudad Juan Guillermo a veces se exageran con cifras en ocasiones hablan del 80% del comercio del centro de Medellín está extorsionado pero cuando uno va y habla con los comerciantes se encuentra que realmente no es ese porcentaje tan alto si hay sectores en los que se presenta extorsión hay otros en los que definitivamente no o que cuando han empezado a extorsionar los mismos comerciantes se han apoyado a las autoridades como hay casos concretos en Maracaibo arriba de la oriental en algún momento se intentó extorsionar a los comerciantes y ellos mismos llamaron a las autoridades se hizo el operativo y nunca más volvieron a aparecer ese es un mensaje de es posible denunciar a tiempo antes de pagar hay otros otros sitios en los que las organizaciones de comerciantes están muy organizadas han montado sus propios sistemas de seguridad de cámaras están articulados con la policía con la secretaría de seguridad y han obtenido resultados positivos pero no se vive secretario ese tema pues de ejércitos privados o que se tomen la justicia por sus propias manos los comerciantes o sea los que organizan personas civiles en labores de vigilancia actúan bajo el amparo de la policía o en connivencia con la policía si se presenta digamos que hay hay empresas que prestan seguridad pero empresas debidamente constituidas y lo vemos básicamente en los centros comerciales del centro y en sectores también donde varios de los comerciantes se unen y tienen su seguridad específicamente lo que hablábamos ahora del pasaje Carabobo allí en ese sitio se presenta también esa circunstancia y muchas de las cámaras que los negocios tienen esas cámaras están vinculadas a nuestro sistema de control que se establece en el 1-2-3 circunstancias de cobro de este tipo de vacunas se presentan indiscutiblemente allí se presentan pero todos los días menos y allí donde nosotros empezamos a hacer presencia donde estamos donde está la autoridad legítimamente constituida las personas los comerciantes se sienten acogidos y suspenden el pago ante la presencia de la autoridad claro vamos a recibir una llamada en el poblado está John Waiter en el poblado John buenas noches bienvenido buenas noches muchas gracias cuéntanos cuáles inquietudes John mira hombre yo soy comerciante del sector entre de Carabobo con Colombia y veo diariamente pues del parqueadero a mi negocio tengo que pasar por Carabobo peatonal me preocupa el hecho de que la parte en la calle con Boyacá se ve que unos restaurantes que hay en el sector están arrojando bolsas con por decirlo así con las sobras de la comida y ustedes miran el piso que como hace 10 años muy bonito muy adoquinado en estos momentos se encuentra sucio con grasa es un sector que yo creo que diario pasan 3, 4 tandas de turistas y me da como pena pena de ver ese sector así tan sucio no hay quien recoja la basura y en todo el sector de la iglesia la Veracruz que es emblemático de la ciudad se puede correciones tomar con estos restaurantes que están haciendo este tipo de suciedad por decirlo así ¿cuáles son las labores Jorge y secretario no sé cuál de los dos me pueda responder esto que se hace también con el manejo de residuos sólidos de basuras las campañas pues que va en beneficio también de los de los propios restaurantes para atraer más clientes Juan Guillermo yo creo que este es un tema de corresponsabilidad lo que hoy pasa en el centro ya sea en el tema de seguridad en el tema de movilidad en el tema de aseo no es un tema que sea solo de la alcaldía de Medellín y de las empresas que constituyen la alcaldía de Medellín este es un tema también de los comerciantes es un tema de los habitantes mire no hay una zona de la ciudad donde empresas varias tenga más personal y más equipos disponibles que el centro hay territorios en el centro de la ciudad donde empresas varias pasas tres o cuatro veces en el día al día pero pasa el carro de empresas varias a los cinco minutos el restaurante como lo dice el televidente saca la bolsa de basura y entonces ahí llega el habitante de calle o llega el perro callejero etcétera y se generan esos problemas entonces este es un tema de corresponsabilidad todos somos responsables el comerciante el habitante en tirar la basura en las canecas de basura y no en la calle el mismo habitante pasando por las cebras el mismo habitante recogiendo el taxi o el bus en los paraderos oficiales esto es un tema de corresponsabilidad no le podemos dejar que la responsabilidad sea única exclusivamente del alcalde Federico Gutiérrez de su secretario de empresas varias de empresas públicas claro que sí vamos a darle paso a Jonathan en redes sociales que está diciendo la gente Juan Gui en redes sociales aunque ya respondimos algunas de las inquietudes durante la conversación por ejemplo Alexis Londoño pregunta y mientras tanto en los alrededores que haciendo referencia al parque de Berrío dice en el pasaje Boyacá presencié hurto y venta de vicio el fenómeno se traslada Jairo a propósito de la seguridad en el parque de Berrío durante la noche dice policía en las noches si en el día ponen 20 también pónganlo en las noches y Liliana Vázquez dice felicitaciones Gustavo Villegas por asumir el reto del centro requiere presencia y constancia esas son las inquietudes que tienen nuestros televidentes y que participan a través de arroba telemedellín en Twitter bueno secretario estamos hablando del centro y su problemática pero hay unos lugares ya recuperados para la ciudadanía hay unos lugares del centro que son ejemplo también para mostrar podríamos enumerar algunos y las acciones que has dicho que han hecho sí hay muchos hay muchos lugares hay muchos lugares muy lindos en el centro digamos todo este sector cerca de la Alpujarra de los mismos el parque de las luces el parque de los pies descalzos son sectores que no solamente se han conservado sino que las mismas organizaciones sociales y de comerciantes del sector han hecho su aporte y conjuntamente con las administraciones y con todo lo que tiene que ver con este conglomerado han mantenido estos sectores para disfrute de la ciudad Jorge hay gente mucha gente que aún vive en el centro la propiedad raíz en el centro pues digamos que tuvo una época de declive cuando pues hace unos años muchos años 50, 60 era el vividero de Medellín aún hay gente que vive inclusive en los alrededores del parque de Bolívar hay propiedad raíz en algunos lugares como Junín también hay propiedad raíz ¿cómo ha sido el comportamiento del comercio de propiedad raíz en el centro últimamente? en el tema comercial el metro cuadrado es de los más caros que hay en toda la ciudad hay sectores en el centro que tienen digamos un precio medianamente aceptable pero hay otros muy afectados específicamente el barrio el barrio Prado el barrio Prado es el único barrio que nos queda con un tema patrimonial de arquitectura patrimonial que se ha ido acabando que ha ido perdiendo valor cada vez son menos viviendas menos cuadras las que se conservan con ese valor arquitectónico patrimonial con un valor por metro cuadrado casi que de los más baratos de toda la ciudad por la forma como se ha ido deprimiendo la zona que era una zona hace 50 años 40 años donde vivía la dirigencia económica y política de esta ciudad pero hoy que encontramos que está lleno de casas de salas de masajes de inquilinatos pero que a la vez la misma administración municipal le ha ido metiendo actividad que no corresponde con la residencial centros de reclusión de menores hogares de tercera edad centro días por decir algunas algunas de esas entonces hay unos sectores en el centro que conservan su valor comercial para la propiedad raíz hay otros en los que ese valor ha bajado bastante pero hay edificios hay edificios nuevos que surgen de casas antiguas o casas viejas y surgen edificios propiedad raíz nueva que se hace a partir de dos o tres casas esos edificios nuevos pueden adquirir cierto valor en el futuro y lo deben adquirir y de hecho el nuevo plan de ordenamiento territorial quiere priorizar también la construcción de vivienda en el centro de la ciudad es que parte de las problemáticas que hoy tenemos y lo hablábamos ahora fuera de cámaras en el centro de la ciudad y en general en la ciudad es que todas las actividades comerciales siempre se desarrollan de puertas para adentro cuando esa actividad debería estar de puertas para afuera porque son los ciudadanos los que ayudan a vigilar las cámaras solas no vigilan la policía sola no vigila quien ayuda a vigilar el espacio público es el habitante es quien está tomándose la calle entonces nosotros celebramos que ese POT traiga más vivienda al centro porque va a tener gente circulando de día y de noche pero a la vez con la nueva política pública de uso y aprovechamiento del espacio público habrá posibilidad de que los comerciantes saquen sus mesas y saquen sus negocios a la calle para que tengamos mucha más gente vigilante como en los centros de las grandes capitales del mundo podría ser así vamos al poblado nuevamente está Esteban Posada Esteban buenas noches bienvenido Juan Guillermo muy buenas noches cuéntenos cuál es su inquietud Esteban gracias vea el señor acaba de tocar un tema muy importante el centro hay que volverlo a institucionalizar no solo con vivienda sino como con instituciones económicas porque el sindicato antioqueño famoso se fue todo para el poblado y entonces donde estaban las oficinas de los ejecutivos que generan muy buena calidad de vida se ha ido pues volviendo para yo creo que en todo usted lo acaba de decir en todas las capitales del mundo el downtown es histórico hay que darle valor yo creo que pues el centro hay que hacer un estudio profundo de volver a revalorizar esas estructuras que son muy bien hechas edificios muy pues digamos muy finos pero volverles a darle un uso institucional ya sea hospitalario oficinas o sea un recicle muy importante porque yo creo que el centro de Medellín es muy sólido como estructura uno ve pues los edificios que hay alrededor del edificio Coltejer el palque de Berrío son edificios muy bien construidos que merecen la pena pues tener en cuenta para realmente recuperar la calidad de vida y quería por último pedir un favor muy grande yo vivo aquí en el poblado y en los en los valsos con la 34 urgente unas cámaras de fotomultas porque ahí se está generando unos caos de conductores vehículos de particulares que no respetan y entonces hace unos giros en u unas volteadas que no queda tranca en la movilización me disculpan pues por aprovechar la llamada para eso pero espero que Jonathan de pronto me ayude para tomar en nota de esta queja muchas gracias claro que si Esteban si sea que se refiere ahí en esa vía ancha de la 34 donde la gente hace una U que está prohibida y genera pues algún algún caos vial secretario con respecto al tema que tocaba Jorge ahora de los usos del suelo que se le está dando por ejemplo al barrio Prado donde la misma institucionalidad y la administración municipal digamos que ha pues puede sonar un poco fuerte la palabra ayudado en la depresión de estas casas anteriormente emblemáticas de pronto pensar en hacer una recuperación desde el punto de vista pensando a largo plazo construir un casco histórico donde es Prado recuperando esas casas de alguna manera y ayudando pues como en la en la recuperación y atraer turismo hacia este sector de Prado si estamos de acuerdo es un sector no solamente emblemático sino de los únicos que está quedando en la ciudad de Medellín claro donde habrá que conservar esas viviendas y habrá que hacerlo como en las grandes urbes que conservan esos esos sitios y vemos como las grandes casas se convierten en en restaurantes o en en tiendas en tiendas de 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 unos valores impresionantes y poner las personas a circular en ese sector de esa manera yo veía por ejemplo Nuevo en Prado de los sitios más deprimidos que hay en el centro en barbacoas y uno camina barbacoas y eso es precioso es muy bonito es un sector muy lindo por el trazado de las calles y uno encuentra el tipo de construcción que tiene el tipo de construcción las fachadas y uno encuentra en Europa en las principales ciudades sectores donde lo que dan es conservado su arquitectura y eso es lo que debemos hacer nosotros en Prado conservar una arquitectura y no continuar perdiendo la esencia de lo que fue de lo que fue Medellín y el centro Jorge si para el tema de Prado Corpocentro y el departamento de planeación el año pasado llevamos a cabo una investigación denominada el centro imaginado y nos metimos a Prado y en esa investigación encontramos cerca de 20 o 30 oportunidades de innovación en el tema económico en el tema social y en el tema cultural para este territorio en el que hay el reciclaje de las casas en el que hay darle vida turística darle vida comercial con comercio de categoría hoy por ejemplo sigue en el territorio y voy a mencionar la marca porque me parece que es un tema de resaltar Adrisa por ejemplo tiene almacena ya entonces como esta marca podríamos tener muchas más podríamos tener restaurantes de categoría el barrio y las casas dan para hacer una cosa maravillosa en el centro de la ciudad es lo que se está haciendo con laureles las grandes casas de laureles que no se convirtieron en edificios las están adaptando como unos lugares una nueva zona rosa con un tinte histórico bien bonito en Cali existe también un sector que era antiguo un barrio antiguo el barrio Granada si no estoy mal se convirtió también en una zona de restaurantes de tiendas de diseño de bares lo mismo podría es que tenemos todo el potencial para que Prado sea así claro y aunque el tema que nos convoca en el programa hoy es hablar de la recuperación de los parques y en términos generales cuando uno habla de la recuperación está hablando de una cantidad de problemáticas y ahora le preguntaba a usted al secretario de esos sitios maravillosos del centro y algunos datos es que el centro hoy tiene la mayor oferta educativa de toda la ciudad universitaria programas de pregrado tecnológicos técnicos de educación para el trabajo bachillerato y ahí sumamos 120 mil estudiantes la mayor oferta cultural de esta ciudad está en el centro de la ciudad cuántos teatros grandes, medianos y pequeños comenzando por el más grande el Pablo Tonurie que tiene hoy programación permanente durante toda la semana el pequeño teatro el trueque águila escala etcétera etcétera la mayor riqueza patrimonial está en el centro las iglesias más bonitas de esta ciudad están en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad se come supremamente bien hay restaurantes que nadie se los imaginaría y hay que estar en el centro claro entonces este centro tiene tantas cosas maravillosas y estamos en un momento histórico para el centro en esta administración que ese esfuerzo que se está haciendo no se puede parar porque si lo continuamos todo eso que estamos hablando de Prado de la oferta cultural educativa económica con seguridad va a crecer mucho más vamos a recibir un habitante del centro Carlos Díaz está cerca al Parque Bolívar Carlos buenas noches bienvenido Carlos lo felicito por el programa y que nos ha sacado de muchas inquietudes si señor mire yo vivo hace cuatro años acá en Perú a media cuadra del Parque Bolívar ajá de la estatua de Bolívar a media cuadra esa de sector por ahí pues se ha vuelto con mucho habitante de calle después de las siete de la noche llegan unos muchachos en sus carros y motos a tirar vicio y dice la policía que no puede hacer nada porque el asunto del tema de la dosis personal y además a eso le sumamos en esa cuadra la parte de los de los travestis que son también en la tarde en el día en la noche pues unos espectáculos muy aburridores yo quisiera saber si esa parte también entra en el plan de ordenamiento si se va a recuperar y si el parque Bolívar vuelve a ser lo que fue habrá años con su retrete y que era un lugar muy familiar claro claro Carlos esa es mi inquietud claro muchas gracias por su participación secretario hay algún tipo de política con el habitante de calle en el centro y las personas que han tomado pues diríamos casi que como vivienda los parques como el parque de Bolívar por ejemplo si el parque de Bolívar Carlos es el que sigue la intervención y ya seguramente él habrá visto como se viene mejorando algunas algunos de los aspectos no solamente en cuidado del parque sino también en lo que tiene que ver con el ornato el aseo y diferentes actividades en cuanto a los habitantes de calle ese es un problema grave que hay en la ciudad pero ya se viene adelantando muchísimo una política un poco más radical en ese sentido respetando lógicamente al habitante de calle como persona pero con un tratamiento absolutamente diferencial el parque en los alrededores del parque Carlos usted dice que de pronto se encuentra con unos muchachos consumiendo alucinógenos la dosis personal es una cosa pero el consumo es otra y el consumo en el espacio público está absolutamente prohibido de manera que tomaremos nota del sector para informar a las autoridades y que tomen control en ese sector de la ciudad porque estamos hablando ahora de la inmensa oferta que hay en el centro de la ciudad pero también casi que nos hemos olvidado y ahora medio tocamos el tema y es el tema del turismo hay hoteles grandes hoteles como el hotel Nutibara hoteles tradicionales el hotel Aris el hotel Europa el gran hotel y hoteles medianos y pequeños ¿qué cifras han notado ustedes en cuanto al movimiento turístico en el centro en los últimos tiempos? ¿cómo está el comportamiento del turismo en el centro? Hablemos del comportamiento de las habitaciones en los hoteles reconocidos en el centro lamentablemente nos quedan dos hoteles reconocidos gran hotel y hotel Nutibara hace cerca de un mes cerró el tercero que era Botero Plaza que no era tan viejo digamos que era la ubicación del Botero Plaza era otro hotel famoso de los que mencionaste ahora en uno de estos ya el Europa es una universidad pero la ocupación de estos dos hoteles que son reconocidos y que funcionan realmente como hoteles lamentablemente es muy baja de hecho también creo que se ha pecado desde la misma promoción de la ciudad de Medellín en el exterior no traer los turistas al centro prevenirlos con la inseguridad del centro y eso acaba estos negocios mire por ejemplo el hotel Nutibara que tiene una torre de hotel y la otra que era el aparte hotel esa torre está totalmente desocupada claro entonces esa ocupación es muy baja sin embargo el tema turístico en el centro sigue siendo muy fuerte porque hay referentes como Plaza Botero y el Museo de Antioquia uno todos los días a mañana tarde y casi que en la noche ve turistas de bermudas de chanclas andando del centro de la ciudad tranquilamente uno a veces incluso secretario se preocupa que le irá a pasar a estos personajes andando solo en el centro y son felices y les gusta el desorden que nosotros tenemos que llamamos desorden para ellos es muy atractivo entonces digamos que el centro mueve mucho turismo mucho y hay empresas que se han especializado en hacer programas turísticos para el centro de la ciudad inclusive alguno de ellos que termina en la Plaza Minorista donde los visitantes van y cogen las frutas con sus manos las huelen se las comen toman jugo y hay grandes restaurantes en la Plaza Minorista correcto cuando estuvo el señor Anthony Burdain por aquí haciendo su programa almorzó en la Plaza Minorista dice que venden el mejor pescado del mundo allá y no es económico así es y no es económico vamos a recibir la última llamada de esta noche René Rojas que está en Santa Mónica René buenas noches bienvenido buenas noches cuéntanos cuáles inquietudes don René bueno es que mire yo quisiera como una inquietud yo soy miembro de la fuerza pública ustedes tienen conexión con mi general yo trabajo por ahí soy policía yo quisiera como como decirle al doctor hombre ¿por qué no retoman los informes de policía especial para como para recuperar esa zona entre la avenida de Grecia antes de llegar a minorista porque es que hay personas escrupulosas ahí que tienen carpinterías todos los días sacan esos escombros y la bolqueta pasa pero ellos a diario sacan esa esa esos los escombros entonces yo quisiera como como volver a retomar esos informes de policía especial que nosotros hacíamos anteriormente para dar una prioridad para recuperar esa zona por o sea de la basura que sacan ahí una multa cualquier cosa entonces ustedes que tienen ahí con directamente con mi general esa situación entonces como con las inspecciones darle como una cátedra como que le den una prioridad a eso también porque para que no se pierda doctor entonces esa es la inquietud mía porque yo trabajo diario por ahí pero es que eso se ha perdido los informes de policía especial en las inspecciones de policía entonces porque es que a diario la basura es impresionante ahí todos esos escombros de carpinterías que sacan ahí en la avenida de Grecia antes de llegar a minorista claro René también es un punto neurálgico uno de los puntos rojos secretario no solo en desorden de los locales sino que bueno se ve todo ahí en esa calle de la avenida de Grecia antes de llegar a minorista si ahí está pero lo que decía Jorge María ahorita también eso eso es cuestión de corresponsabilidad de las personas si todos todos colaboramos yo pienso mucho en la teoría del virus roto en la medida en que vamos recuperando en que vamos viendo que las cosas son bonitas en que se hace una una gestión para ir haciendo el mejoramiento en espacio las mismas las mismas personas los comerciantes los habitantes del sector también van colaborando y mantenemos mantenemos los sitios de la manera como lo queremos si nosotros en nuestra casa no permitimos que haya basura y la mantenemos limpia ¿por qué tenemos que ensuciar el espacio público? ¿por qué no lo mantenemos de la misma manera? y eso es lo que tenemos que empezar a inculcar y esa es la parte de la cultura ciudadana que tenemos que intronizar en esta ciudad para que todos la cuidemos para que todos seamos parte del progreso y seamos parte de lo que estamos construyendo finalmente secretario en el cronograma de actividades que lugares siguen en su recuperación en el centro en los próximos meses que debemos esperar los ciudadanos lo próximo que sigue lo que continúa ahora es Parque Berrío Plaza Botero Pasaje Pará de Carabobo posteriormente continuamos con Junín y en una una cuarta fase están los bajos del metro con el sector de la parte la parte que va desde el bajo del metro parando por Barbacoas y llegando al Parque Berrío y que cobija todo ese sector hasta la avenida oriental pues señores llegamos hacia el final entonces de este programa de especiales periodísticos que empezamos conversando con la recuperación del Parque de Bolívar que ayer se le entregó nuevamente a la comunidad se sigue trabajando en su recuperación total para los ciudadanos en el ordenamiento del comercio informal y formal en la zona y como nos fuimos expandiendo en la conversación hasta hablar del centro en general y nos llevamos pues una buena noticia y es que siguen las recuperaciones de lugares emblemáticos del centro de la ciudad Jorge muchas gracias por acompañarnos por hacernos su exposición de cómo ven los comerciantes y los ciudadanos del centro de Madrid gracias Juan Guillermo por la invitación secretario muchísimas gracias por acompañarnos por darnos una ilustración ese informe de que está haciendo la administración con el centro muchas gracias Juan Guillermo Jonathan pues muy buenas noches y finalmente alguien dice algo ahí en las redes sociales pues en las redes sociales para finalizar dice desde el comité local de gobernación y la mesa de seguridad del centro se dio inicio a la intervención con comunidad trans y otro de nuestros seguidores dice las ventas callejeras no se legalizan por no pagar impuestos pero estas si pagan vacunas y paga diarios caros recuerden que nosotros nos vemos muy pronto en otro periodístico TM les invitamos a que sigan participando en Arroba Telemedellín antes de despedirnos les voy a dar tres mensajes tres servicios para ustedes televidentes mañana para que nos vean desde las 5 de la tarde vamos a estar en una transmisión especial porque mañana se celebran los 400 años de la fundación de ese primer poblado que hubo aquí en la ciudad en el parque del poblado ahí nació el primer poblado y por eso el poblado se llama el poblado se llama como se llama ahí vamos a estar entonces con el alcalde de la ciudad haciendo esta conmemoración de los 400 años de Medellín de 5 a 6 de la tarde de 6 a 7 de la noche Luis Alirio Calle va a estar hablando en el parque del poblado con dos historiadores contando los pormenores de cómo fue ese acta de fundación de Medellín ese 2 de marzo de 1616 y qué pasó después con la ciudad cómo fue creciendo interesantísima charla de 6 a 7 de la noche y de 8 a 9 de la noche tendremos nuestro último programa de la ruta de Medellín especial de la ruta de Medellín con el alcalde de la ciudad contándonos cómo le fue en esos 14 encuentros que hizo en las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín donde cerca de 10 mil propuestas se escucharon para ese plan de desarrollo 2016-2019 pues Medellín cuenta con vos la invitación para que mañana desde las 5 de la tarde estén en sintonía con nosotros a través de la señal de Telemedellín que tengan muy buena noche y los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Periodísticos Telemedellín Esta es Colombia una tierra privilegiada por su biodiversidad a la que el Banco de la República rinde homenaje a nuestra nueva familia de billetes que circulará a partir de 2016 los nuevos billetes circularán simultáneamente con los actuales brindando aún mayor confianza pues cuentan con importantes innovaciones en impresión tintas e hilos de seguridad el Banco de la República rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad convirtiéndola en la nueva imagen de nuestros billetes L.A.